Estuvimos en el Porvenir donde se inundaron varias casas y bueno, estuvimos tratando de sacar a la gente porque la gente no quiere abandonar su casa y fue un problema, ¿no? Las personas que pudieron rescatar de sus casas afectadas por el agua, ¿a dónde las llevaron? La gente estuvieron, están en la escuela que está ahí en el Porvenir, creo que la 820 y bueno, yo creo que hoy ya están volviendo a sus casas porque el agua ya bajó pero ayer fue, era un río, estuvieron la gente de protección civil, estuvieron trabajando y la policía también que estuvo trabajando muy bien, ¿no? ¿Muchas zonas afectadas en Posadas? En Posadas, la más afectada es la zona del Porvenir porque se desbordó el arroyo La gente ahí perdió todo, fueron 200 familias aproximadamente las que perdieron todo que no se inundaron pero perdieron toda la producción de ladrillos y demás cosas, ¿no? ¿Con qué asiste Defensa Civil a estas personas? Además del rescate momentáneo Nosotros por intermedio del municipio estamos asistiendo con colchones, frazadas, chapas de cartón y bueno, algunos alimentos, ¿no? Porque no tenemos tampoco tantos alimentos pero lo que sí, colchones, frazadas, están llegando al sector ¿En el interior están trabajando en un foco especial? Tenemos un tornado, un mini tornado en Cruces Caballero que ya está la gente de Protección Civil, el señor Quique Parra está al frente de ese operativo Nosotros, bueno, trabajamos en equipo Él está haciendo la parte del interior, nosotros la parte de Posadas y bueno, tenemos mucho desastre así que tenemos que atender todos los sectores, ¿no?